Música Relacioné, reaccioné en lo negotado, discutimos y ahora ya no hablamos. ¿Qué hago? Bueno, ten en cuenta que no tienes que arreglar la situación. Porque si tú vas a intentar razonar con él, si tú vas a intentar hablar con él, te vas a encontrar con más contraste. Porque no se razona con un contraste. Pero lo que sí que tienes que hacer es trabajar en ti y empezar, no a pensar que, a poner tu mente en el momento creador, en el momento presente consciente. No empezar a decir, ah, es que ya lo estropee, ahora tengo que volver a empezar. No, mentira, lo que tienes que hacer es darte cuenta de lo que ha pasado, cómo tú has reaccionado y empezar a trabajar tu conciencia de ser para ponerte hacia tus objetivos. Para trabajar en lo que tienes que trabajar, que te has dado cuenta que tienes que trabajar. En tu seguridad, en tu confianza, en las heridas que tienes, de la no aceptación, de no ser suficiente, de que te mientan, de que te engañen, todo eso. O sea, todo eso te va a llevar hacia tu objetivo, el trabajo interior. Y no tienes por qué tomar contacto. Si tú te sientes mejor, puedes mandar un mensaje y decir, oye, mira, lo siento, me equivoqué, no debí de haberlo hecho. Y por mi parte, si tú quieres, estoy abierta a hablar contigo y me disculpo y no va a volver a suceder. Por mi parte, me he equivocado, me he dado cuenta de que me importas mucho, de que tú no eres así. No eres así y ya, cuando tú quieras, me contactas si tú quieres. Yo no te quiero agobiar, lo siento, gracias, etc. Y lo dejas ahí, lo dejas ahí, porque es que no tienes nada más que decir. ¿Entiendes? No tienes nada más que decir. ¿La fregaste? La fregaste. Bueno, no pasa nada. De errores se aprende, ¿no? ¿Y para qué estamos aquí? Para aprender de nuestras diarreas líquidas. Bueno, pues, ¿qué te ha enseñado esta situación? Que así no voy a manifestar una relación prospera y abundante, sino estoy creando más de lo que no quiero crear y lo que no quiero experimentar. Yo quiero estar bien con esta persona. Pues si tú quieres estar bien con esta persona, empieza por tener actitudes para estar bien contigo y para trabajar esa mente, esa verborrea mental. Hay una clase que te puede ayudar muchísimo que se llama la verborrea mental y la clase de creencias y patrones repetitivos te puede ayudar mucho con esto. Y la clase de percepciones es la clase que un montón de gente ha manifestado a la persona específica con la clase de las percepciones, con la clase de la ley de la verdad. ¿Y cuál era la otra que ustedes suelen decir, recomendar, no? O sea, cuando a mí me comparten un testimonio, yo siempre les digo, oye, ¿qué clases te ayudaron a manifestar esto? Pues para la persona específica siempre recomiendan percepciones, la ley de la verdad y el duelo. Y yo les recomiendo ahora el Yonki, el acelerador cuántico y la de abundancia ilimitada. No las tienes que ver todas ni mucho menos, pero si quieres aprovechar tuyo para que lo tomes, al fin y al cabo esto es para ti, para tú aprender, para sentirte mejor. Y infinidad de testimonios, o sea, las clases funcionan, o sea, ponlas a prueba. Y qué más, qué más, qué más. Y la de abundancia ilimitada ya saben que la tienen al 50%. O sea, ponte a trabajar en ti, si te vas a quedar tranquila diciéndole eso, ten en cuenta que te vas a quedar tranquila tú, teniendo una última palabra, ¿no? Pero te expones a que te responda, a que no te responda, o a que te mande la porra. Pero ya estás contando con eso, porque ya partes desde hablar con el contraste cuando hemos aumentado la bola del contraste que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, no reacciones, como te sientas, independientemente de cómo él reaccione, pues comprende que forma parte de tu manifestación. Así que, abre el paraguas y empieza a trabajar con tu parte física, a ver cómo te estás sintiendo, escuchar tu cuerpo, qué tipo de emociones estás teniendo, qué tipo de miedos, qué tipo de pensamientos. Y en base ahí empiezas a trabajar. Aprovecha este tiempo que, no sé, de contacto cero, o que tienen este problema, para ustedes, pues para tú trabajar en ti y convertirte en una mejor versión. Para cuando le manifiestes, ¿no? Porque tienes que, si quieres una relación próspera y abundante, tienes que entender que tú tienes que ser la persona que está viviendo la relación próspera y abundante. Es decir, una persona que es segura de sí misma. Si yo estoy viviendo una relación próspera y abundante, no se me pasaría por la cabeza, por nada, coger el teléfono. Aunque lo tenga ahí abierto. Y te lo digo. Así que, ánimo. Así que, ánimo.